El Club Rotario Puerto Vallarta Sur y la Universidad del Valle de Temajac, en conjunto con Becas Vallarta, entregaron 15 becas para jóvenes universitarios. A continuación le presentamos las imágenes. Para Notivallarta.com, Saide Gómez. Hoy el Club Rotario 15 becas está logrando a nivel universitario, uniéndose a las más de 300 becas que se tienen ya, que se están dando, logrando así. Gracias Luis, compañero Rotario, director del campus Puerto Vallarta de UNIVA, por hacer realidad este programa. Los miembros del Club Rotario Puerto Vallarta Sur, estamos muy agradecidos con ustedes y muy complacidos por participar conjuntamente con la UNIVA y con Becas Vallarta en el inicio de este programa de becas universitarias que marca una nueva etapa de nuestro Club en apoyo a la educación. Actualmente, nuestro Club aporta y coordina aportaciones para poco más de 300 estudiantes en diferentes niveles, desde primaria a profesional. Y aquí se recordamos, junto con mis compañeros, que hace ya varios años iniciamos el programa de becas con tan solo una en su fase experimental. Ahora iniciamos con 15 becas universitarias compartidas y dirigidas de manera especial a formar profesionistas en una de las instituciones privadas con mayor prestigios con mayor prestigios con mayor prestigios con mayor prestigio y nivel académico de nuestro Estado y de nuestro país. Los 15 becarios que hoy inician el programa serán de cierta manera responsables de que se continúe creciendo en este concepto de formar profesionistas en universidades privadas de formar profesionistas en universidades privadas de prestigio. México, y en particular nuestra ciudad, está muy necesitada de profesionistas que se destaquen por su profesionalismo. Y ustedes jóvenes han sido seleccionados porque sean estudiantes sobresalientes que demuestran y muestran sus deseos por prepararse cada uno en la profesión que eligió. Los invitamos, quisimos que estuvieran aquí con nosotros porque queremos conocernos y que nos conozcan. Que se enteren directamente qué es lo que hacemos los rotarios porque deseamos que el día de mañana tengamos el honor de verlos dentro de las filas rotarias porque son el presente y el futuro de nuestro México. Así como ustedes ahora son beneficiados con uno de los programas rotarios, hay rotarios entre nosotros que un día fueron becarios y ahora son profesionales también destacados y miembros distinguidos de nuestro club. Enhorabuena. El cortario Alberto Vallarta Azul, me honro ser miembro de este importante grupo de personas empresarios, agradeciendo también la presencia de los medios de comunicación para este importante evento para los universitarios y estoy seguro que también para Vallarta. agradezco la presencia de nuestros estudiantes que día de hoy nos acompañan que serán beneficiados con este importante programa quiero reconocer públicamente este importante esfuerzo y compromiso de dos instituciones como lo son Becas Vallarta y este importante Club Rotario que sumados a este compromiso social por la educación han sumado estos esfuerzos que la universidad está realizando para impulsar la educación en Puerto Vallarta la universidad tiene ese compromiso de responsabilidad social como decía nuestro presidente de formar profesionistas que verdaderamente se sumen al desarrollo de nuestra región esta responsabilidad que la universidad asume lo hace con mucha responsabilidad con mucho compromiso para lograr que verdaderamente nuestros profesionistas no sean solamente formados en un área disciplinar que con una formación integral como lo promueve nuestra universidad puedan verdaderamente y de manera íntegra contribuir en su desarrollo profesional a solucionar problemas que nuestra ciudad enfrenta hoy que vivimos importantes problemas en el orden de lo económico problemas en el orden de lo de la seguridad de la salud en muchos aspectos México requiere profesionistas altamente preparados y en ese sentido la universidad en cada uno de sus planteles pues se ha dado a la tarea de sumar esfuerzos con autoridades del municipio con las autoridades del estado con las autoridades federales con organismos empresariales con toda aquella institución que esté comprometida con la educación la educación pues es un pilar fundamental en el desarrollo de una nación de ahí estamos poniendo nuestro mejor esfuerzo y verdaderamente nos da mucho gusto que estemos el día de hoy firmando este convenio que dejará en la historia de Puerto Vallarta pues un significado muy especial quiero agradecer pues a ambos presidentes de estas organizaciones el habernos dado la oportunidad de poder sumar estos esfuerzos y en pro de la educación de estos jóvenes a quienes ustedes hoy les conocen y tendrán la oportunidad de seguramente estar compartiendo con ellos algunas actividades este compromiso que ellos asumen y lo hablo pues a título en nombre de ellos porque estoy seguro que esto los compromete aún más con la educación los compromete con Puerto Vallarta para verdaderamente trascender en lo que están haciendo así que enhorabuena jóvenes por esta oportunidad estamos seguros que la van a aprovechar de una manera muy importante muchas gracias a todos los estudiantes de este club por este importante esfuerzo y el voto de confianza que depositan al entregar a nuestra universidad este apoyo importante y que también estoy seguro que se verán justificados resultados para no solamente nuestro club sino para las acciones que esta misma institución emprende muchas gracias a todas las instancias que hacen posible este gran proyecto estoy seguro que será de manera importante muchas gracias a los medios por darnos la oportunidad de compartir esta información con la sociedad y bueno pues a seguir adelante nosotros tenemos el año que viene 50 años ininterruptidos de estar trabajando en pro de la juventud de estos chicos que realmente tienen el deseo de salir adelante que la vida no les ha sido muy favorable en cuanto a sus recursos económicos para poder continuar ellos su sueño de realizarse como profesionista y hoy me quiero dirigir a estos jóvenes que yo les quiero pedir que estén muy conscientes de que en esta comunidad de Vallarta hay personas que estamos muy preocupadas y ocupadas en poder darles a ustedes un apoyo para que realicen esos sueños tengo la satisfacción de estar trabajando desde hace 15 años en becas y créanme que la única oportunidad que tienen ustedes de poder salir adelante es a través del estudio el que ustedes hayan escogido carreras a donde van a realizarse y que ustedes van a hacer el día de mañana nuestro futuro deben de sentirse muy orgullosos de estar en una comunidad como esta como es Vallarta yo sé que este promedio de 9 que les estamos solicitando para que ustedes puedan continuar con sus becas de lo que van a lograr de lo que van a lograr Gracias.